Hola amigos, bienvenidos a las cápsulas formativas de la Escuela Española de Alta Montaña. Desde el Comité de Seguridad de la FEDME estamos realizando una serie de cápsulas relacionadas con la concienciación de los peligros de montaña. En la montaña, cuanto más seamos, mejor, pero no juntos de cualquier manera. La tarjeta federativa es algo que nos hace miembros de una gran comunidad montañera. Estar federados es un valor añadido a nuestra seguridad. Para esto, José María Nasarre, doctor en Derecho y miembro de la Junta Directiva, nos va a hablar sobre esta. Buenos días. La federación que agrupa los deportes de montaña es la quinta federación en número de licencias a nivel estatal. Delante de ella están fútbol, baloncesto, golf y caza. Y detrás están todas las demás federaciones que conocemos, muchas de ellas olímpicas y muchas de ellas objeto de gran atención mediática. Esta capacidad de unirse de los montañeros tiene una tradición de aproximadamente 100 años. Y si alguien quiere realizar actividades relacionadas con el senderismo, lo que tiene que hacer es inscribirse en un club que tenga una buena agenda de senderismo. Si alguien quiere aprender sobre barranquismo, pues se inscribirá en un club que le vaya a instruir sobre las técnicas del descenso de barrancos. Por tanto, somos un amplio colectivo. No solo se aprende en los clubes, también se aprende a través de las federaciones, en enseñanza online, enseñanza presencial y mediante cápsulas. La tarjeta federativa permite un precio más barato en los refugios de montaña, no solo de España, sino de todos los países alpinos. Francia, Italia, Eslovenia, Austria, Suiza y Alemania. Solo con eso seguramente estaría ya amortizado el coste de la licencia federativa, si los usásemos más. La tarjeta federativa también lleva inserto, un seguro de accidentes y de asistencia sanitaria, que cubre también los gastos de rehabilitación y cubre los gastos que pueda haber en el rescate. E incluso, normalmente, lleva también un seguro de responsabilidad civil por si, nunca se sabe, uno es responsable de un accidente que suceda a otra persona. La tarjeta federativa es imprescindible para realizar competición a nivel autonómico, a nivel estatal y a nivel internacional. Las competiciones que se realizan dentro del marco del FEDME son de carreras por montaña, escalada, esquí de montaña, marcha nórdica y raquetas. También te permitirá obtener la titulación de árbitro y también la de técnico de senderos, que son titulaciones federativas. Si tu nivel deportivo es alto, puedes acceder a centros de tecnificación o equipos y selecciones. Otras ventajas comerciales son las derivadas de la negociación que hacen las federaciones para obtener precio más favorable en productos o en servicios, normalmente vinculados a los deportes de montaña. Por último, no podemos olvidar que los deportes de montaña, el montañismo, no se practica en una cancha con unas rayas pintadas en el suelo, sino que se practican en la montaña, en la naturaleza en general. Eso quiere decir que las federaciones están obligadas, y es un servicio al montañismo a negociar con espacios protegidos para que haya el menor número de restricciones, de limitaciones para caminar, para realizar actividades en ellos. Recuerda que el mayor responsable de tu seguridad de montaña eres tú mismo. Formar parte de una comunidad montañera como es las federaciones siempre es sumar y ser más seguro. Espero que esta cápsula te haya servido de ayuda. Y no olvides consultar más cápsulas en el canal de la Escuela Española de Alta Montaña.